y para que usted venda fruta verdura entonces le compramos su mesa y acá vienen todas las frutas le compramos limón eso no lo dijo usted pero sabemos que el limón es bien vendible y que donde quiera lo buscan entonces un quintal de limón vienen frutas verduras la mesa la sombría nosotros pensamos siempre desde el principio hasta el final de todas las necesidades pero si hay uno pues bendito dios cuando no se lo agradece alejandra alejandra todo eso yo sé que dios le va a bendecir por su familia hace todo de su trabajo en donde se encuentre se lo agradezco bastante y si es que como digo yo no tengo apoyo de nadie yo sola pero yo bendito dios que le dios les tocó este corazón ustedes se han dado cuenta mi necesidad mío es duro es grande pero yo le pido a dios por ustedes por su familia y él se lo agradezco bastante y quizás no los tengo con que podré pagar pero más que dios les va a bendecir les va a multiplicar sus sus dinero gracias se lo agradezco a ustedes y gracias por ayudarme porque nosotros la verdad que hemos quedado momentos las manos cruzadas a veces ni para el jabón a veces ni para comer amos quisieras de de ese tiempo pero quisieras como le digo yo entre mí a veces que no tengo quizás por eso es que yo no tengo buenos trastes en mi casa tal vez se han dado cuenta en mi casa de veras que no ha comprado ni trastes porque es porque solo para la comida doy vueltas y vueltas le doy porque si no es ropa en fruta y así voy saliendo pero amor que yo no me salgo a dejar abandonado a mis hijos porque yo sé yo espero que algún mujeres están en como le digo hay mujeres dejan abandonados sus hijos pero yo les pido con ese canal están viendo yo esperaré que ellos así también que buscan aunque despacio vamos saliendo con ese ayuda que nos están brindando bendito dios y se lo agradezco a dios y por las hermanas pues de esa lo que nos están ayudando y se lo agradezco bastante que me la bendiga ahora esperamos ver esa esa mesa llena de fruta de verdura con la sombría y hasta su negocio se va a ver más presentable porque la sombría va a llamar la atención verdad y queremos que usted le eche gana mamá que siga que siga como está y que sus hijos también puedan ayudarle verdad para que ellos también sepan lo que cuesta ganarse un centavo y que ellos valoren lo que usted hace por él se llamaría tratamos la manera pues de comprarle lo necesario van a no más gastar dinero sin que invertirlo en algo que usted le va a servir su mesa obvio va para exponer las frutas y las verduras y la sombría para que no se las frutas no se dañen por el sol ni uno se ponga más canchito vamos es cierto ese le digo yo muchas veces que yo hacía dicho yo quisiera nunca podido mi sombría o mi máquina de granizados me decían los patos hace tiempo esperamos de dios le digo yo solo es ahora la jiménita puede estar allá en la mesa ven fuera de cámara les vamos a decir le vamos a decir los precios para que usted vaya más o menos viendo acomodarlo verdad pero déjenme contarles que la remesa fue de dos mil doscientos con eso se compró la estufa todo lo que ahorita bajamos acá están los bananos que pidió los los rambutanes trajimos rambutanes también se vende es temporal limón las verduras de verduras zanahoria whisky aquí viene whisky el zanahoria pepino chile pimiento y cebolla y esto es plátano entonces fuera de cámara le vamos a decir los precios para que usted le ponga precios a todo lo que va a vender muy bien señor está bien ahí salgamos un rato esto fue gracias a alejandra es una remesa de dos mil doscientos vengan señor mario paz porque mucho mucho humo bueno hoy otra vez le trajimos más bendición más herramientas de trabajo porque ustedes puedan salir adelante así como le digo gracias a dios pues así voy dando dando vueltas y como le digo preparamos las cosas pues yo no me quedo así como le digo me ha venido cuando casi llevo cumplido y como le digo yo nunca sabía y en ese como se llama usted nunca se imaginó todo lo que le mostró que han venido no nunca y sabía yo pero bendito dios esa bendición pues bien y va a llegar en el momento hay que valorar doña maría victoria valorar y tratar la manera de que lo que se invierte usted pueda volver a invertir con la ganancia verdad entonces si usted quiere puede usar esta mesa para acá afuera y si no la puede usar adentro y usarla en el la pequeña afuera y usted sabrá cómo le va a servir mejor cuando no le voy a agradecer señor lo único que yo les digo tal vez me han visto en la cámara la verdad que no hace mucho yo se les dio en esto a mí me dolió esa persona lo que me dejó dicho y me decía que bien recibís las cosas me decía y no es porque como digo hay unas que no me pagan va entonces cuando al decir se molestan sé que en ese en ese negocio la verdad que hay momentos lo hacen poner la gente porque yo le digo yo hace días me dejó dicho una persona me dijo que bien recibís las cosas pero no das tortilla no es porque no doy tortilla cuando así está el humo o porque a veces no tienen la leña yo los dejo soleando encima del comal porque yo le digo ay dios ahorita como ya llegó la hora a las 10 ya yo yo vi que ya no hay nada entonces me pongo la leña encima encima del comal para que se tuesta entonces ya de ahí empieza a tortillar otra vez y ese rato yo le di disculpa que yo no tengo tortilla le dije yo y cuando cuando él me dejó dicho ay miren me dijo así siempre así usted no quiere vender a nosotros no es porque no lo quiero vender lo que es y como le digo cualquier momento donde no se puede no lo puedo dar mira mamá es mejor que usted diga no doy fiado eso aunque la gente se enoje pero por lo menos usted no perdió nada ni ellos si es cierto pero es ahí si que es hacerle daño a usted y que usted de fiado que le lleguen a quedar debiendo 400 500 que sales de pura tortilla de todas maneras se van a volver sus enemigos y no le van a pagar verdad entonces ya no de fiado mamita porque solo usted sabe todo lo que le cuesta a nadie a nadie mamá y ahorita con la fruta y la verdura igual a nadie porque recuerde que ese dinero le tiene que dar vuelta y así les digo yo aunque se van a enojar conmigo porque así le ha venido ahorita le digo yo yo le digo yo aunque yo le digo yo aunque así así pues si no tarde para dos de todavía le doy le digo yo pero a veces con con caras está bueno porque tal vez me miren como hay ya como que me como que se entiendo pues ya que me están dando ayuda como que quieren ellos también va entonces en esto yo le digo yo ah si a mí me dieron ese ayuda o ustedes lo que me están dando porque usted me dijo así le dije yo cállese pues me dijo se fue y ya de ahí yo dejé en las manos de dios dioses se van a cargar porque yo sé que yo no yo no les dejo de aquí pues como le digo y gracias a dios que yo voy con la ayuda de ustedes estoy saliendo adelante más porque si no saber que hería yo ahorita usted se dio cuenta como llegar en mi casa hasta quería desplazarme pero bendito dios aquí me tiene lo que queremos ver es esa sombría puesta la mesa llena de todo lo que trajimos y siempre que vengamos a encontrarla contenta con su negocio ya no pensando cosas malas su prioridad tiene que ser salir adelante usted y sus hijos nada de pensar nada lo que diga la gente déjelos ahí usted eche punta como decimos aquí si ese es el mayor agradecimiento de usted hacia los cristianos miren que sigue echando ganas y que no se queda sentada esperando que le lleguen así porque le dijimos las ayudas no son eternas nadie cualquier duda sugerencia que quieran apoyar el caso de llamar y te pueden marcar el 54 70 89 55 y el 41 89 26 90 eso que le dije que las ayudas no son enteras no es porque se moleste sino que porque le eche ganas y no lo tomamos conciencia que nosotros de la noche a la mañana podemos dejar de venir no porque nosotros ya no querramos sino que a veces las ayudas se terminan entonces usted ya va a tener como echar para él y así se lo agradezco va pues pase feliz día